Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que viaje rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro Para vamos a darlo una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un choc de coquito Y como dice Ponsi Y vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Te adurece el movimiento El único testigo Que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Siéntame juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Siéntame juntitos Bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás dura Y me gustes Desde la isla del encanto Far Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Las Yeah No 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 Gracias.